Aquí las noticias deportivas internacionales desde la capital del sol, Miami, Florida, por Oscar Huete, Flash Deportivo. Bien mis amigos de Flash Deportivo, hoy estamos con uno de los nuestros, el colombiano Donovan Solano. Donovan, bienvenido una vez más a lo que fue tu casa, exactamente en el 2012 te gustaste vistiendo la franera del equipo de los Marlins. ¿Qué significa después de tantos años a este gran nivel llegar a este estadio para ti, en lo personal? Bueno, muchas gracias por la invitación, pues es muy grato para mí volver aquí. Me vienen muchos recuerdos buenos donde desde chiquitico uno sueña por llegar a la Nesliga y pues los Miami Marlins me dieron esa gran oportunidad y fue en este estadio hermoso. Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil mantenerse a este nivel por tantos años. ¿Qué hace una persona, un jugador, para mantenerse en ese nivel? No, ser constante. En mi caso, pues el tiempo que tuve en Miami fue un proceso muy en lo personal, muy duro. No me fue tan bien, pero fui constante también y con mucha fe de que en un momento podría cambiar. Y me acerqué mucho a Dios. Me acerqué mucho a Dios donde pude encontrar una esperanza, pude encontrar tranquilidad, paz. Y no solamente aquí en la pelota, en lo que Dios me dio este talento, sino también en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis papás. Sí. Y pues hubo un nivel muy bueno donde Dios me fue llevando y pues me ha llevado, me ha traído hasta acá. Y todos mis números han cambiado, toda mi carrera cambió y pues gracias a Dios estoy disfrutando ahora. En lo que se respeta de los finales de mi carrera, pues has venido a la mejor parte. Se dice que, estás diciendo, buscarte la paz mental, buscando ayuda. ¿Existía esa desesperación por dar buenos números? Bueno, claro. Pienso de que hay un sueño, un sueño y unas metas que tú te propones y no las alcanzas por ti solo. Te cansas, luchas contigo, luchas con muchas cosas que las quieres hacer, pero tu ánimo no es tan, no las ves. Tu fe, la fe de las cosas que tú las esperas, pero al momento tú no las puedes ver, eso es fe. Y eso era mi caso y pues sigo cristiano desde antes de firmar y pues en ese proceso me enfríe, me alejé un poco de Dios y pues volví, volví. Cuando volví, Dios me dijo, bueno, no lo puedes hacer solo, lo tienes que hacer conmigo. Y lo hice con Él y gracias a Dios me ha ayudado en todo. ¿Las personas que más te ayudaron en ese proceso? Familia, mis cercanos, las personas que no solamente ven a Dono Manzolano como jugador, sino como personas. Esas son las personas que siempre están ahí. Y mi esposa, mi papá, mi mamá, todos los que estaban a mi alrededor me ayudaron y estuvieron ahí conmigo en esas buenas y en las malas, los que siempre están buenas y en las malas. Llega Luis Arraez finalizando el mes de abril prácticamente, después de un inicio desastroso de los Marlins. ¿Cómo fue el recibimiento en el clubhouse de este jugador carismático y buen vapeador, no? No, imagínate, así como es Él, el recibimiento fue excelente y el primer juego tú pudiste ver que con el top 4 parable y excelente, excelente. Pienso que es una pieza muy fundamental para el equipo, donde llega a base, siempre nos da, siempre tiene la energía arriba, excelente para contagiar a todos los demás. Y como te dije, es una pieza muy fundamental para nosotros. Mánima, chao. Imagínate, excelente. El caballo de aquí me ha ayudado mucho de cómo es esta organización en la tercera base. Le he preguntado muchas cosas, sabe que es el ministro de defensa. Y pues he aprendido muchas cosas muy buenas en lo que es la defensiva. Padres de San Diego, Doyle de Los Ángeles, una cerrada lucha. ¿Cómo la ves tú? Bueno, de película. Pienso que Grandes Ligas es así. Pienso que cuando uno quiere y sueña alto, sueña grande, hay que enfrentarse a los mejores. Y si queremos y estamos soñando con él a la Serie Mundial y queda campeón, hay que enfrentar a los mejores. Así que el primer paso es tratar de ganar la división o meternos en la postemporada para ir avanzando poco a poco y llegar a la Serie Mundial. Así que va a estar reñido, va a estar reñido. Y Arizona también está ahí dando de qué hablar. ¿Estás apoyando al béisbol colombiano? Siempre, siempre. Estoy muy pendiente. A todos los chamaguitos también que están creciendo. Pues trato de ir allá, de hablar con ellos, llevarles mercancía. Allá es muy escasamente. Se puede conseguir pelotas, se puede conseguir implementos para jugar. Y pues ayudando lo que más pueda. Las cosas no son fáciles para poder llevarla también para Colombia, pero en lo que yo pueda poder ayudar, pues ahí está. Ya para culminar, mándame un mensaje a todos esos muchachos que están luchando para llegar a este nivel, tú siendo prácticamente un experimentado ya con 36 años. Bueno, que sigan luchando, que sigan esforzándose, que de pronto no lo ven ahora mismo, pero en un momento yo también estuve en esa misma situación. Yo también lloraba de pensar, de imaginar y me llenaba mucho de gozo de poder algún día llegar hasta acá y pues a reír gracias a Dios de la constancia y agarrarme de Dios, pude lograrlo y siempre forrar a Dios. Aferencia a Dios de que en el mundo hay muchas cosas que uno puede explicar, pero sé que con él todo va a salir bien y te va a llevar al puerto seguro y te va a llevar a lograr todas las cosas que de la buena manera se pueden lograr. Así que Dios me lo bendiga. Dono Banzolano, uno de los nuestros aquí en Miami. Espere más noticias deportivas a través de Flash Deportivo de Oscar Huete. Desde la Ciudad del Sol, Miami, Flash Deportivo Internacional.